¡Atención! ¡Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y, con ayuda de Dios, ¡en toda España! He aquí al escritor más grande de España, Don Miguel de Unamono. Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí. A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos, como limones. Hay mil hombres muestros ahí dentro. Una guerra durará años. Para limpiar esto, no hacen falta años. ¿Yo qué puedo hacer? Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Yo no voy a pasar a la historia como Judas. España necesita héroes. ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Se te han dicho! Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. Hoy podría ser el día más importante de mi vida. Hace usted a la tierra de una vez. Esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta República no he visto más que revancha, odio y resentimiento. Ustedes, los intelectuales, me hacen mucha gracia. Siempre intentando cambiar el mundo. Conventer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venderéis lo que tenéis, toda esta bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. ¡A España! ¡A España! ¡Una! ¡A España! ¡Cade! ¡A España! ¡Vive! ¡Este es el templo de la inteligencia! ¡Mi templo! ¡A España! ¡A España! ¡A España! ¡A España! ¡A España!